... ...hoy es el viacrucis de la agrupación... ...a partir del miércoles de ceniza... ...es cuaresma, cada viernes se hace un viacrucis... ...el primer viacrucis que se hace es el de la agrupación... ...que es el viacrucis de todas las hermandades... ...en Marbella, a partir del año pasado... ...el viacrucis de la agrupación lo organiza... ...la hermandad o la cofradía que presenta el cartel... ...este cartel de este año de la soledad... ...pues nos ha tocado a nosotros... ...y hemos hecho esta presentación de un viacrucis diferente... ...como veis aquí en el centro de la plaza tenemos un escenario... ...con un cuarteto de violín, un teclado, una soprano... ...y la lectura se va a hacer una única persona desde el escenario... ...y el recorrido va a ser dentro de la plaza, las 14 estaciones... ...con un final y una puesta en escena muy bonita... ...si la grabáis y la ponéis en la televisión... ...la gente le va a encantar. ...de la agrupación, tenemos cada viernes un viacrucis de diferentes hermandades... ...nosotros tenemos la estación de penitencia del Viernes Santo... ...y el sábado por la mañana se hace una oración a la Virgen en soledad... ...temprano por la mañana, el sábado después de Viernes Santo. Viernes Santo ...cuando lo tengas me avisa. ... 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